¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Stalinistas, russos, esperantistas, muy grandes, pero en ese tiempo el ruso me permitió ir a la casa de todo el mundo que se había en el ruso. Y ahora, ¿es tanto en nuestro chagrín? No, 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 todo no. No, no, no me parece. Eso es, aunque me han leído, porque yo estaba muy cerca con las pistolas, pero yo estaba en el al blanco. En general, ¿es aceptaron eso? Y ¿de origen que era el caso? Sí, de origen es solo, y ellos sabían que eran fanáticos, fanáticos de los Stalinistas. los que no aceptan otros ideales y quieren captar, y no han sucesado. Muchas gracias, Marcela. Es mi placer.